muy buenas señoras y señores he venido al gallinero y como están pueden observar voy a pernoctar a ver qué tal se me ve que está la cámara muy para allá y ya le acabo de coger los huevos tenía otro más tenía dos más uno que lo han roto ella sin querer y otro que le he roto yo aunque esto también es de la paella de esta tarde que me está acordando mira qué huevino más chico lo voy a pegar un lavadito y por fin voy a comer los huevos en la pernocta que la última vez me fui con el paisano jesús a verle me llevé los huevos y no pudo ser i ¡Gracias! 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 Se va a poner a llover ya mismo porque da agua y por eso me he venido así que he puesto esto de camuflaje a la moto que parece que no, pero no se ve tanto y la tienda antes de que me caiga el chaparrón que está chispi chispi voy a quitar un poco todas estas malezas y aquí voy a dormir con esto que huele también miren ahí pasa un coche y ese es el rollo que parece uno cuando está pernoctando que está como haciendo algo malo no entendéis por eso siempre procuro ir a sitios donde se puede ir con caravanas o cosas así y ahí pues va todo bien así que yo creo que voy a coger un poco de escoba de aquí de esta seca y voy a intentar de de camuflarme un poco bueno pues la tienda ya la he guardado vamos la he guardado la he puesto como he podido porque menudo chaparrón mirad la suerte que he tenido que me he encontrado una lona en el retamal ese seco que estaba aquí detrás la suerte la suerte está de mi camino buena señal así está tapadita y no da tanto la atención la que está cayendo eh y encima tengo la tienda rota estoy haciendo lo que es un desagüe lo que es un desagüe es un desagüe una franja en el suelo para que el agua no se me quede aquí y ya aplastado más la tienda para acá para que el agujerillo ese que había ahí que no sé si al editar los vídeos me entenderéis lo que digo pero el caso es que ya está hecha la canal para que no se me inunde la tienda y salga el agua por aquí para allá y por ahí las herramientas han sido una piquetilla y un trozo de de pizarra el cuchillo no me atrevió a meterle porque la aprecio mucho y está lleno de piedras así que aquí seguimos ya son las 8 todavía queda mucho para oscurecer porque con el cambio de horas esto ya parece verano que camufladita ha quedado eh si señor que suerte he tenido al encontrarme eso macho una suerte divina bueno y ya en el siguiente vídeo me hago los huevos fritos que parece que no pero está chispeando mirad como está la tienda huequito de barro me estoy quedando todo se lave un poco y ahora en un ratito voy a hacer los huevos fritos a ver que tal saben los huevos de mis gallinas voy a ir preparándolo todo para cuando ponga el vídeo que esté ya todo preparado y aquí se me ha perdido la botellina mía no sé dónde la tengo la botellita mía de aguardiente del jerte aquí llevo el aceite aquí dentro llevo el colacao y estoy buscando la sal pensé que me la he traído pensé que me la he traído pero no me diga dónde la tengo ah vale aquí está la sal aquí dentro con los huevos ya son casi las nueve y me voy a hacer los huevos fritos no hace frío lo que pasa es que yo tengo la manía de frotar las manos esto siempre bien seguro me he traído la tabla y plato tampoco así que me los comeré desde ahí mismo vamos a ver porque yo para cocinar soy muy malo ya para la guerra aquí ya para la guerra ¿qué pasa? hay que quedar voy a parar señores de vuestra salud. Bueno, pues, estoy calentando el colacadito, que no quiero encender el flash este que dijiste, esto alumbra como una zarrola. Así que... Bueno, pues, buenas noches y hasta mañana. No sé lo que se está grabando. Que decía que son las 6 de la mañana, voy a aguantar un rato más. Que la noche ha sido calentita, muy húmeda, eso sí, pero bien. Bueno, pues, al final se me ha ido un poco de las manos la hora. Son las 8 y media. Ya me he hecho el colacado, me la voy a tomar. Y estoy tirando la basura. Aquí está. A mí no me he comido los dos huevos. Voy a enseñaros un poquito más el sitio, para que veáis lo bonito que es esto. Porque yo creo que ayer no... Con la actriz a editar no lo pude enseñar bien. Y si hace falta, pues lo hago de dos veces. Ya veremos a ver. Porque luego no me deja editarlo... De una vez. Cuesta, salud. Como cantan los higueros. Y recojo un poco la pocilga, porque esto parece una pocilga. Ya me... Ya tenía ganas, yo no creo que una pernocta, ¿eh? Como estamos en altitud, pues hay un poco de niebla. Pero se ha quedado un día espléndido. Espléndido. Sabía que si me aguantaba, y no salía tan temprano, no me llovía. Pero para allá va la zona aquella, está un poco nublado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Voy a recoger un poquillo la pocilga. Y voy a coger la pitillera. Voy a mirar. Ese papel de ahí es mío, que también lo voy a recoger ahora. Ese de ahí. ¡Qué satisfactorio! Un trato de agua, ¿eh? Bueno, vamos a tapar. La cachosa. Vamos a tapar. Esto lo voy a guardar. Porque mirad. Está completa. Mira, aquí no está roto, ¿no? Pero... Está pocho. Pero aunque haya estado pocho, así y todo... Me ha servido. Así que le vamos a dar... Un buen descanso. Le vamos a quedar bien dobladito. Y bien tapadito para ir. Para si alguna vez hay que volver a utilizarlo. Estos se han mojado. Y hasta las trancas. Hasta las trancas se ha mojado el botiquín. Ya le veremos. Luego en casa lo que hay que sacar y lo que no. Se me olvidó cerrarla. Fallo técnico. Fallo técnico. Esto no se puede estar. Buenas señoras y señores. Hasta la próxima. Ochoa.